Música ¡Qué gusto verla! ¿Qué estás haciendo por aquí? Es que siempre trae en su plataforma una lata de coca y solca para en caso de áfuro Música Energizarse con calorías solestas y seguir chocando como si nada Es suelo frío que alivio para nuestras pompis tan acaloradas ¿Por qué dicen pompis? Digan algo Ahora se se estira ¿Por qué dicen pompis? Y muy bien, Díaz, doctor ¿Republicana? ¡Graciosa! ¡Aquí está! 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 ¡Puta! Yo me estrené como madre de una manera sensacional ¡Buenos días! Y nacieron el primero de enero a los dos minutos de haber comenzado el año Salimos de la televisión y un gran personajazo de la política se trae ¡Sí, sí, sí, sí! Apenas estábamos digiriendo las tortas de la cabrina y de la piscina y que llegue largamente ¡No! 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 ¡Mejor que eso! No completó para pagar el recimo de la luz ¡No! ¡No! ¡Cuando su marido le llevó a cuentas y yo! Aquí, si de mi vientre salen solos, son bellos retoños de mis admiradores, ¿qué no ve? ¡A París, hermanos de la divina! ¡A París, a París, a guerrilleros! ¿Qué es de atrás? ¿Los inventos de allá atrás? Bueno.